Durante julio de este año se han confirmado 622 casos de COVID-19 en México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Federal. Esto significa, como lo puede ver en el gráfico, un promedio diario de 39 contagios. Es un 30.2% más que el mes anterior, el mes de junio, aunque menos de la mitad de los contagios diarios registrados en el mes de febrero, cuando se tenía un total de 91 contagios diariamente. Durante este año han muerto 448 personas por COVID-19, 22 tan solo en este mes de julio. Los especialistas consideran que uno de los factores que puede complicar varios cuadros es la falta de acceso a medicamentos antivirales, los medicamentos que evitan que los casos leves se agraven, como nos cuenta Elizabeth Mavill. En estas últimas tres semanas ya se vuelve a observar un incremento de casos, con lo cual podemos decir de manera objetiva que estamos frente a una segunda ola de contagios que seguramente tendrá su clímax dentro de las siguientes tres a seis semanas. La cepa dominante en esta temporada es la KP.3. Los estados que concentran el mayor número de casos positivos son Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Puebla. La Secretaría de Salud Federal señala que el 64% de los casos se han atendido de manera ambulatoria. Una parte importante de la incidencia y de los grupos de edad más afectados es el de uno a cuatro años de edad. Y también esta población de uno a cuatro años de edad concentra una proporción importante de casos hospitalizados. Muchos capitalinos han optado por volver a usar cubrebocas. Pues por protección nada más. Donde hay mucha gente sí lo uso de preferencia. Y ahí me lo piden. Para poder ingresar tenemos que traer cubrebocas. En algunas farmacias donde se comercializaba la vacuna contra COVID está agotada desde hace más de un mes. Todavía manejan vacuna COVID. La tenemos completamente agotada, no hay escurso. La aplicamos pero también. Aquí desde hace como cuánto no hay. Ya tiene como un mes. En algunos estados o ciudades ya se agotó el producto. En la Ciudad de México no se reportan hasta este día pacientes hospitalizados por COVID. En centros de salud capitalinos se aplica la vacuna Sputnik a mayores de 18 años.